El día de hoy en la casa de los famosos Maripili explota con Patricia Bueno, pues Patricia estaba teniendo una conversación frente a la cámara Como sabes, pues ella siempre se despierta para cocinar, limpiar y estar hablando con la gente frente a la cámara Y Maripili mencionó, no estés hablando de mí frente a la cámara Y Patricia, yo puedo hablar lo que yo quiera frente a la cámara Maripili Y Maripili, no, porque tú siempre estás cambiando las cosas y Puerto Rico no te va a apoyar Y lo que es Patricia dice, no, conmigo las cosas no se cambian Maripili Yo tengo mi punto de vista sobre las cosas que han pasado Sobre cómo tú nos dejaste después de todo lo que nosotros hicimos por ti Ahora tú vas con las personas de tierra Siendo que tierra se fue sobre de ti y vas como si nada pasara Y lo que es Maripili menciona, yo siempre te he apoyado a ti Patricia Y ahora me estás dando la espalda, eso es ser una malagradecida Y Patricia, Maripili no, yo estoy siendo muy clara Yo estoy contando lo que yo estoy viviendo Y Maripili, no, no estás hablando de mí Vamos a ver si Puerto Rico te va a apoyar Y lo que es Patricia me decía, mira Maripili, esto es un tema de mi experiencia No es un tema de nacionalidades Y Maripili, no, pero es que Puerto Rico sabe que yo te di el apoyo Y ahora tú me estás dando la espalda y me estás atacando de esa forma Y Patricia, no es atacarte Maripili, es contar mi verdad, mi versión Desde como yo estoy viviendo los hechos Y Patricia le dice, Maripili, olvídate de mí, Maripili Por favor, olvídate de mí Yo estoy contando las cosas como yo las viví Y como puedes ver Maripili menciona Puerto Rico va a ver que tú me viniste de aquí a traicionar Y Patricia, yo hablo lo que yo quiera Maripili, olvídate de mí Y bueno, como puedes ver, ahí ya estamos viendo el arranque entre dos boricuas Literalmente sí, dos boricuas no podrían estar en la misma casa Y más con una Maripili con esa personalidad Sabemos muy bien que ahora se vendrá el duelo boricua a boricua Y sí, a Maripili no le gustó que Patricia le estuviera exhibiendo Esa forma tan cambiante, tan repentina Y llegó al punto, Patricia, que mencionó Mira, Pablo, a Maripili lo que más le jode es que tú no le estés parando bola Que tú no le estés haciendo caso Y por eso ella se puso enfrente de mí para decir Que no hablaran de ella frente a las cámaras Es evidente que ese fragmento no lo pusieron en el 24-7 Por la censura Pero Patricia lo mencionó Mira, Pablo, si a mí Maripili me quiere dar una agresión Yo voy a dejarla Total, a ella la van a sancionar La persona, ok, está la estufa Pues allá fue, ¿entiendes? Como tú sabes, cuando ella quiere provocar Pero como yo tengo un temple cabrón A mí cinco jóvenes me tiene que estar al lado Que ella en algún momento va a asaltar Y puede que hasta me agreda Pero que lo haga Lo haga Va ahí sancionada Y va para afuera Y bueno, como puedes ver Patricia sí Menciona Mira, Pablo, yo tengo que seguir haciendo mi rutina A mí no me importa Que Maripili me esté diciendo No, no hagas eso No hables de mí frente a la cámara Pablo, ya estoy contando mi percepción De cómo vivimos las cosas Así que bueno Ese fue el enfrentamiento que tuvo Maripili con Patricia Y cualquier novedad que suceda Te la estaré subiendo Recuerda suscribirte Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video